¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo videíto de Mundo Galaxia que a ustedes les está gustando mucho, 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 mucho ¡Ay, mi madre mía, compañero! Hoy en el capítulo 3 de Mundo de Galaxia por si aún no lo han visto y quieren ir a verlo ya que a veces YouTube no manda notificaciones por eso deben poder... ¡Es verdad, YouTube se les sube! ...deben darle a la campanita ¡Deben darle a la campanita! ¡A la campanita! O si no, estén atentos a Twitter también que pueden darle la campanita en Twitter ¿Es verdad? ¿En Twitter también? Sí, porque ahí se publica automáticamente que he subido el video por si acaso ¡Es verdad! ¡Viene el Instagram de tu mami! ¡Sí, en el Instagram de tu mami! ¡Va a ser mucho de mí también! ¡Esa no es! Bueno, en fin, chicos ¡Este es el cuarto episodio de Mundo de Galaxia! ¡Ya hemos avanzado un montón! ¡Así es! ¿Ven qué hemos hecho? Pues váyanse a ver los capítulos anteriores ¡Es verdad, somos buenos! ¡Exacto! Y si aún... A ver, antes de empezar ya deberías haber dejado tu like ¿Ya dejaste tu like, Morita? ¡Morita! ¡Like, like, like! ¡Mira, mira, mira cómo dejo el like, Morita! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo, cómo? ¡Mira un re... ¡Pum! ¡Like! ¡Ah, exactamente! Vamos a hacer un reto A ver, a ver, un reto ¡Eh! ¡Dale like con la nariz! ¡Uno! ¡Eso es... ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Y un reto! ¡Tres! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ya le di like con la nariz! ¡Eso! ¡Ven! ¡Si Timmy puede! ¡Usted está bien! ¡Vamos a empezar el video! ¡El capítulo número 4 del día de hoy! ¡Tenemos ya la... ¡Es verdad! ¡Mira, ya tenemos aquí un poquito más de animales! ¡Morita! ¿Qué? ¡No se puede iniciar un capítulo sin hacer esto! ¡Ah, cierto! ¡Ay, otra vez! ¡Descansa en paz, demanda! ¡Listo! ¡Ya! ¡Descansa en paz, demanda! ¡Eh! ¡Es que tuve que quitar el chat! ¿Sabes? Y bueno... ¡Ah, no! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Apulita! ¡Otra vez! ¡Hula! ¡Gingy! ¡Easy, pisi! ¡Ven en la bici! ¡Mira! ¡Cara creo que acá habían flechas, sí! ¡Ningún arco! ¡Yo tengo flechas! ¡Toma! ¡Dámelas, dámelas, dámelas, dámelas! ¡Ahí te las iré, ahí te las iré! ¡Agárralas! ¡Tengo diez flechas para matarte! ¡Pah! Bueno, no lo voy a... ¡Madre mía, morita! ¡Pero no me vas a matar, obviamente! ¡Porque soy tu amigo de corazón! ¡No me vas a matar! Los primeros capítulos, chicos, fuimos aquí a la luna de lava. Luego fuimos allí, como pueden ver. Y ahora tenemos que ir a investigar más lugares, ¿sabes? ¡Madre mía, morita! ¿Ya sabes yo a dónde quiero ir? ¿A dónde? ¡Ay, me sé! ¡Aún tengo ganas de ir a la nave espacial con la que regreso! ¡Pero puedo regresar a casa! ¡Pero no sabemos si es que con eso vamos a poder regresar! ¿Qué pasa si no podemos regresar con eso igual? ¿Entiendes? Pues yo creo que alguna persona que nos encontremos nos va a dar indicaciones. Ya, yo voy acá dentro de la casa a Villa para Encantarse. ¡Ven! ¡Uy, Levi! ¡Hola, Levi! ¡Levi está así! ¡Voy, voy, voy! ¡Levi! ¡Ahí está, Levi! ¡Levi está enorme! ¡Cada vez crece más! ¡Sigue! ¡Oh, my God! ¡En serio! ¡Yo quiero verlo! ¡Yo quiero verlo! ¡Espérame, espérame! ¡Que Levi cada vez crece más! ¡Hola, Levi! ¡What?! ¡Eso! ¡No sé cómo va a salir luego de esto! ¡Vale! ¡Voy a encantar! ¡Vamos a ponernos protección! ¡What?! ¡Ya sé! ¿Qué es esto? ¡Protección 2! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Protección 2 y protección 1! ¡Ya está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Tú también? ¡Le di una roca y se la comió! ¡Mira! ¡Se come! ¡Dale, dale rocas! ¡A ver! ¡No, pero tienes que darle click! ¡No! ¡No! ¡Me voy con él! ¡Me voy a caer al vacío, Morita! ¡Ya regreso! ¡No me tardo! ¡Tío! ¡La, la, 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 la! ¡Venga acá! ¡Déjalo adentro! ¡Ah! ¡Yo quería lanzarlo! ¡Déjalo adentro! ¡Te van a poner dislike si lo lanzas! ¡Es verdad! ¡Mejor no! ¡Déjenme like, por favor! ¡Yo los quiero mucho! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Bueno! ¡Tenemos que ir a... ¡Los moritos y las moritas son las mejores! ¡Ya! ¡Escúchame, tonto! ¡Tenemos que ir a... ¡Escucho! ¡Escucho, esqueletos! ¡Es en abajo de nuestra isla, Morita! ¡Tú, tú tranquila! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tenemos que ir a investigar! ¡Ir a seguir investigando más islas! ¡Vamos, Morita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo te sigo, Morita! ¡Tú tranquila! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Veo algo muy feo allá al frente! ¡También lo veo! ¡Tenemos que ir ahí! ¡Deben esconder un gran secreto! ¡Tenemos que ir, Morita! ¡Deben esconder un gran secreto! ¡Algún secreto! ¡No! ¡¿Pero qué haces?! ¡Caíste, tonto! Morita, no me lo puedo creer. ¡Ay, sí! ¡Me tropecé con una hormiga, Morita! ¡Me tropecé con una hormiguita! ¡No me cae yo también! ¡Ay, Morita! ¡Es que están tontitos y después esas tú, Morita! ¡Cállate, que tú también te caes y peor! ¡No! ¡No, yo no me caigo! ¡Aléjate, morita! ¡Cuídalo, cuídalo! ¡Ya lo maté! ¡Gigi! ¡El super palo poderoso! ¡Gigi, maestra! ¡El palo me gana! ¡Eso es super palo! ¡Eso es poderoso! ¡Vale, tenemos que ir acá! ¡Madre mía, el super palo, Morita! ¡Tenemos que ir acá, mira! ¡Mucho! ¡Aquí, tenemos que ir aquí! ¡Tenemos, tenemos, tenemos! Yo estaba talando un poquito de madera Ok, tú tala si quieres Yo voy a hacer puente por aquí ¡Ay, hice mal eso! ¡Aquí! ¡Vamos, yo te sigo, Morita! Cuidado, que acá hay spawn de creeper y de esqueletos No vayas a romper eso ¡Uy, eso es cierto! ¡Bum, lo quedé delante! ¡Es un spawn! ¡Espérate! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Espérate, que no quiero que se me caiga! ¿Qué tiene, qué tiene? ¡Espérate, que no quiero que se me caiga! ¡Vamos, Morita, tapu! A ver Sí, sí que no se caiga ¡Vamos, vamos! ¡Listo, lo agarré! ¡Morita! ¡Encontré un cofre! ¡Ven, corre, corre, corre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Aquí! ¡Ay, también hay bloques de la peli! ¡Aquí arriba! ¡Pero ya no quiero tener bloques! ¡Aquí arriba! Sí, creo que tengo bloques Sí, sí tengo Sí, sí tiene, Morita Igual si no tiene, yo te doy ¡Mira, mira! ¿Qué? ¡Acá hay un cofre mágico! ¡Ay, casi me caigo! ¡Un cofre! ¡Ay! ¡Mira, debe tener basura adentro! A ver ¡Ah, tiene una espada! ¡Tiene diamantes y una espada! ¡Claro que no es basura, Totó! ¡Mira! ¡Ay, yo puedo decir que sí! ¡Este tiene cacao y tiene verruga! ¡Llévate todo ese horno! ¡Llévate todo ese horno! ¡Me lo llevo! ¡Listo! Llevao Muy bien, vale ¡Vamos! Ahora tenemos que ir ¡Hacia la derecha! ¡Vamos a ese de Lléava! ¡Ven, ven, ven! Yo te hago el puente, Morita, para que ahorres bloques A ver ¡Ven! ¡Fala mi marita! ¡Fala mi! ¡Esos de ahí! ¡En cualquier momento! ¡Inqueletos y creepers! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Te quiero! Ok ¡Llegas! ¡No, no, no, no! ¡No! Sí, llegaste, Timmy ¿Te diste cuenta que llegaste, Timmy? ¿O no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, Morita! ¡No me di cuenta! ¡Claro que sí llegué! ¡Ala! ¡La cantidad de cosas que hay aquí, Timmy! ¡No me lo puedo creer! ¡Mucha piedra, Morita! ¡Ala, Timmy Turner! ¡La cantidad! ¡Mira, Timmy! ¡Te voy a dejar cosas aquí! ¡No, Turner! ¡La vas a agarrar! ¡La vas a agarrar! ¿Vale? ¡Ya, ya! ¡Ya lo agarré todo! Ok Muy bien ¡Vámonos, entonces! Voy a poner piedra aquí ¡Morita! ¡Es un villano! ¡Nos están viendo muy feo! ¡Ya sí! ¡Debemos ir a derrotarlos! ¿Verdad? ¡Noooo! ¡Debemos ir a derrotarlos! ¡Ahora te vas tú solo a derrotarlos! ¡Te vas tú solo a derrotarlos! ¡Claro, pero no! ¡Tienes que venir conmigo! ¡Te vas sola, solita, 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 solita... Es más, mientras tú peleas, se me va a cantar la canción de... ¡Aaah! ¡Tienes que venir conmigo, te dije! ¡Ven! ¡Mira la escalera! ¿De qué me das? ¡Mira la escalera que te estoy haciendo! ¡Madre mía! ¡Pero es que, Iguero, que, Morita! ¿Qué me estás contando? ¡No! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Morita! ¿Dónde estás, Timmy? ¿Dónde estás, Timmy? ¡Yo sigo aquí peleando con esa gente! ¡Mátalo, Timmy! ¡Son muy malos, son muy malos, son muy malos! ¡Mátalo, Timmy! ¡Que me están pegando! ¡Yo le pego! ¡No me lo puedo creer, Morita! ¡No me lo puedo creer, Morita! ¡Morita! ¿Ese es ahí? ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Morita, Morita, Morita! ¡Me muero! ¡Que soy aquí contigo! ¡Que soy aquí! ¿Lo derrotaste? ¡Timmy! Eh... No... ¿Cómo va? ¿Y ese? ¿Y ese? ¡Timmy! ¡Aaah! ¡Mátalo! ¡Que me muero, Morita! ¡Que me muero! ¡Pero no se ve más! ¡Morita! ¡Morita! ¡No te veo dónde estás! ¡Ese! ¡Ese! ¡Morita! ¡Ese! ¡Pégale! 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 ¡Son muy tontos! ¡Muena ese, Morita! ¡Es como que me quieren pegar y a la vez no logré hacerlo! ¡Es que, Morita! ¡Son... ¡Son muy noobs, Morita! ¡Nosotros somos... ¡Cuidado! 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 ¡Hacia el vacío, Morita! ¡Hacia el vacío! ¡Hacia el vacío! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡No le pego! Morita quedó abajo, quedó abajo, ayúdame ¿Dónde estás? Morita ¡Quedaron abajo, quedaron abajo! ¡El zombie gigante! Yo, yo le pego ¡Ay, pero yo no puedo llegar ahí! ¿No puedes? ¡No le pegas a los... ¡A esos no te pegas y tú no le pegas! ¡Nunca entiendes! ¡Verdad! ¡No sabía! ¡Ay, Maynada! ¡Mira un slime! ¡Un slime de lava! Bueno, ese después ya tú le tienes que pegar ¡A ver! ¡Le pego! ¡Mira lo que hay en el cofre! ¡No, ¿qué es, Morita? ¡También agarra lo que hay en el cofre, Timmy! ¡Voy para allá, Morita! ¡Yo me encargo de eso, Morita! ¡Pero apúrate, Timmy! ¡Rápido! ¡Agarra lo que hay en el cofre! ¡Todo! ¡I'm here, I'm here! ¡Timmy! ¡Madre mía, Morita! ¡Hay muchas cosas! ¡No me cabe! ¡No me cabe! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Agarra lo que hay en el cofre! ¡Agarra lo que hay en el cofre! ¡Agárralo! ¡Ya es algo, Morita! ¡Pero que no me acabe todo, Morita! ¡No botes las cosas! ¡Te vas a leer! ¡Ay, Morita! Pues para que me... ¡Ay, Dios mío! Para que me quepa, tengo que botar algo, Morita ¡Timmy! ¡Me está pegando! ¡Pues que te estoy protegiendo! ¡Estas cosas no se están protegiendo! ¡Estas cosas no se están protegiendo! ¡Mira! ¡Pues que hay en el cofre! ¡Mira, ya no tengo vida, Timmy! ¡Mira, se cayó un cerdito! ¡Ya no tengo vida, Timmy! ¡Me modí! ¿Aquí tienes? ¡Agarra eso! ¿Pero por qué te morir si sigues aquí? A ver, si me cabe... ¿Y qué hago con eso, Morita? ¡Ah, otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Timmy! ¡¿Qué pasó?! ¡Eso es de ahí! ¡Eso, espérate! Esto que yo puedo matarlo hace con esto ¡Hulio! ¿Qué fue eso? No sé, desapareció ¿Morita? No sé ¿Viste eso? No Creo que se está haciendo de día para ellos Ya ¡Ven acá! ¡Soy como vampiros! ¡Ven acá! ¡Aquí! ¡Pero para qué haces eso, tonto! ¡Ay, voy a tenerlo! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Solo te sigo! ¿Quieres ir para esa luna de... ¡Ah, vamos a regresar! ¡Exacto! ¡Vamos, Morita! ¡Mira eso! ¡Faltó, faltó matar a alguien por aquí! ¡Mátalo, métalo, métalo! ¡Vamos! ¡Gigi! ¿Qué? ¿No se cayó? ¡A esa Morita, Gigi! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Ven, baja! ¡Ya hizo una escalera para retorlar esto! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos a casa! ¡Vamos a dejar todas las cosas que tenemos aquí en casa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Aquí tenemos muchas, Morita! ¡Tenemos muchas, compañera! ¡Mira, qué buen escalera he hecho, ¿verdad? ¡No, no! ¡No me lo puedo creer, Morita! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Cállete! ¡Hola, buenas tardes! ¡Woooh! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Está, please, está, please! ¡Está, please, está, please! ¡Eso te pasa por todo, Quito! ¡Eso te pasa por todo, Quito! ¡Ay, me caí! ¡Va, tú no sé si me puedes hacer algo! ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? ¡Sí! ¿De qué hablas? No sé, tú estás hablando. ¡No, yo estoy moviendo la boca con sonidos! ¡Una, te avanza, tonto! ¡Dale, rápido! ¡Ah! ¡Toma en tu cara! ¡En tu carita! ¡Y luego te quejas de por qué te empujo siempre! ¡En tu carita, Morita! ¡No te quejas! ¡No hagas eso! ¡O malogras el puente! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ay, pero qué... ¿Qué haces, Morita? ¡Me acabas de mandar al otro universo! ¡Esto está muy lleno, Tim! ¡Y debemos hacer dos cofres más! ¡Ahí para guardar nuestras cosas! ¡Mira, la vamos a poner a... ¡Opino lo mismo, Morita! ¡Mira, aquí arriba! ¡Ay! ¡Exactamente! ¡Madre mía, Morita! ¡Porque nos quedaron nomás cosas por allá, ¿verdad? ¡Eh, no! ¡Para nada, Morita! ¡Tú tranquila! ¡Nos quedaron nomás piedras y tiraste cosas igual! ¡Acuérdate! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, mira, los cultivos! ¡Sí, que sí! ¡Ah, mira, ya, ya se fue! ¡Ah, sí! ¡Sí, quedó cosas por cobre! ¡Ahorita va por ellos! ¡Porque dijiste que no te... ¡Norita! ¿Qué pasó? ¡Un dinosaurio volador! ¿Lo ves? Cosas que hay solamente en... ¡Míralo! En el espacio, en la galaxia. ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Dónde? ¡Se va a acercar a nosotros! ¡Allá va! ¿Dónde? ¡Un dinosaurio con alas! ¡Míralo! ¡Ya se vieron! ¡Sí fue! ¡Ah, es un verde! ¡Tranquilo! ¡No, no lo mires! ¡Déjalo ahí! ¿Pero cómo se llaman esas cosas? No me acuerdo. No sé cómo se llaman. Pero déjalos ahí. Son dragoncitos. ¡Morita! ¡Se llaman moritas destrozadoras! ¡No! ¡Así no se llama! ¡Ok! ¡Eres un tonto! ¡Vamos a poner eso! ¡Eso me lo leo, morita! ¡Eso me lo leo! ¡Ponemos esto muy lleno, Timmy! ¡Muy lleno! ¡Es verdad! ¡Lo noté un poco! ¡Lo tenemos ahí un poquito lleno toda la situación! ¡Ya! ¡Hola, buenas tardes! ¿A quién le estás diciendo buenas tardes? ¡A ti! ¡Deja a Levi! ¡Déjalo ahí adentro! ¡¿Qué pasó?! ¡Que lo dé! ¡Que la deje! ¡Ay! ¡Esto no me deja divertirme con Levi! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Déjala! 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 ¡No puedes ser más fuerte tú! ¡Déjala! ¡Que te voy a empujar! ¡Directamente a la life! ¡A la vida! ¡Te voy a matar! ¡No! ¿Pero qué haces, Morita? ¿Qué haces? ¿Por qué me estás contenta? ¡No toques a Levi! ¡Morita! ¡No toques a Levi! ¿Qué? ¡Quiero visitar otro planeta! ¿Qué te parece eso? ¡Ya! Comentar ¿Qué parte más les gustó? ¡De mundo! ¡Es verdad! ¡Pongan el minuto! ¡Cállate! ¡Así que chicos, nos vemos en el siguiente video! ¡Siguiente video! ¡Mamañana! ¡Adiós! ¡Bye!